Y en las últimas horas se firmó un memorando de entendimiento entre la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle, un acuerdo para poder trabajar e impulsar el turismo médico en la región. Y es que Gerardo, Cali por excelencia ha hecho parte de ese turismo médico. Sí, sin duda. Vienen personas de todas partes del mundo a realizarse todo tipo de procedimientos. Sí, rápidamente recuerdo que hay dos aspectos fundamentales y grandes en Cali que tienen que ver con ese turismo médico, que es las cirugías estéticas y los procedimientos odontológicos. Exacto, somos segundos en Colombia después de Bogotá, pero se busca que seamos los primeros. Y nuestra periodista Laura González tiene los detalles de lo que se habló en esta reunión, en esta firma. Laura, adelante. Buenos días. Hola, buenos días, Caterin, usuarios digitales. Pues la alcaldía de Cali junto a la gobernación del Valle y otras entidades firmaron el acta de consolidación de la estrategia regional de turismo en salud. Una alianza público-privada que busca precisamente reactivar este sector. Veamos qué nos dijeron los mandatarios. En el turismo no solamente tenemos la atención médica que va a generar recursos, sino que tenemos los médicos, tenemos las enfermeras, los circulantes, los odontólogos que también están generando ese tipo de servicios acá en el Valle del Cauca y en Cali, por supuesto, sino que también tenemos todo lo que tiene que ver con los hostales, con los hoteles, con las casas que se adecúan para poder tener a los familiares de las personas que se hacen cualquier tipo de intervención. Importante decir que el turismo de salud en el Valle del Cauca y en Cali no solamente se debe circunscribir a cirugía plástica, sino que también puede ser de odontología, por ejemplo, pero también puede ser cirugías o procedimientos de mediana y alta complejidad, en la cual nosotros somos muy fuertes. Por ejemplo, tenemos dos de las mejores clínicas de Latinoamérica, pero también tenemos tres hospitales o clínicas de cuarto nivel que están certificadas y acreditadas. Entonces, tenemos una alta excelencia clínica que le podemos ofrecer a muchas personas internacionalmente para que puedan venir a hacerse sus procedimientos y generar empleo y generar desarrollo económico y, por supuesto, mejores condiciones de vida. No hemos puesto la meta de pasarnos a Bogotá, de consolidar a Cali como el eje central del turismo médico en Colombia y eso va a generar empleo para nuestros médicos, para enfermeras, para demás personas en el sector médico, también para los hoteles, para los transportadores, para el comercio. Todas estas estrategias del turismo médico, del ecoturismo, el turismo cultural, ayudarán a que Cali se mueva más la economía y a que haya más empleo para todos. Bueno, y estas fueron las declaraciones del alcalde y la gobernadora, donde expresaron las estrategias y acciones que piensan establecer precisamente para reactivar este sector de turismo médico en el departamento y la ciudad. Sigan ustedes con más información en estudio.